Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. En el día de hoy vamos a probar la nueva tendencia Strawberry Makeup de TikTok. ¿Por qué? Pues porque ya lleva unos cuantos vlogs y de vez en cuando vamos a hacer este tipo de vídeos para refrescar un poquito. Así que vamos a comenzar. ¿En qué consiste este maquillaje? Esto fue una tendencia que ha creado Haley Viver y me he puesto a mirar tanto el tutorial de ella como luego lo que está recreando la gente en TikTok. Modifican algunas cositas porque sobre todo ella no ha dicho qué colorete utiliza. Pero vamos, que básicamente la idea de todo esto es una mejilla bastante rojita, que se vea bastante colorete, como que parezca que te ha quemado el sol. Empezamos ya y punto número uno. Bueno, mi piel ya está roja de por sí, ¿vale? O sea, ella parece que se ha querido preparar para este día. ¿Por qué? Porque he estado yendo a la playa y también mi melasma ha brillado. Ha dicho, sol, bien, da igual cuánta protección me ponga y si me meto con sombrero en la playa que parezco una loca. Pero mi melasma sale a la luz, no pasa nada, es lo que hay, hay que aceptarlo. Bien, vamos a comenzar. Lo que he estado viendo en TikTok es que Hailey Bieber no se maquilla, pero es que esta niña no le hace falta maquillarse, ¿vale? Lo cual, otras personas sí que han utilizado base de maquillaje. Yo ya tengo la piel preparada, ya tengo puesta la cremita, ya tengo puesto lo que es la vitamina C, que es lo que utilizo. Me he hecho este reinado así, como también se lo hace ella, porque es que además hace mucho calor. Lo que he estado viendo es el tutorial que hizo Hailey Bieber más maquillajes que han hecho chicas en TikTok y la modificación que hacen es que ellas utilizan base de maquillaje y Hailey Bieber no. Pero a Hailey Bieber no le hace falta. Entonces yo voy a utilizar, voy a estar entre medio, voy a utilizar una BB Cream. Esta BB Cream de gauche con protección del 15. Espejo en mano, mi espejo de una paleta rota, hola, dile hola a YouTube, dile hola a mi espejo de paleta rota. Puede que sea la última vez que lo veáis porque dentro de poco haré un pedido a maquillaria y pediría un espejo como Dios manda, porque es que esto da vergüenza. Pero ahora mismo es lo que tengo. Yo las BB Cream me gusta utilizarlas con la mano. ¿Por qué? Pues porque es tan ligera que si la aplico con brocha o con esponja siento que no... No sé, me gusta hacerlo con la mano. Ya tengo aplicada la BB Cream, que por cierto no sé si lo dije, pero es la BB Cream de gauche, el tono 2. Vale, con este look se sigue manteniendo lo mismo que se mantiene durante todo el verano y todo este año, que es la ceja bien natural, peinada y fijada. Hay chicas que tienen las cejas muy finas y que tienen que rellenar, pero a mí no me hace falta. Me peino la ceja con este peinecito de Essence, que en realidad creo que es para pestañas, pero a mí me va genial para las cejas. Con mucho cuidado porque es metálico, no es un cepillo, es un peine, pero me ayuda a ponerlas donde quiero, porque mis cejas son muy rebeldes. Y lo vamos a fijar con el fijar de gauche, que me ha sorprendido muchísimo, me ha encantado y ha tumbado del podio al Blue Denix, una cosa bien rara. Eso sí, hay que tener cuidado porque es blanco, parece pegamento de pestañas. O sea, si te pasas y te toca la piel, luego sientes que la piel queda como que, como si te hubiera caído pegamento. También quiero recalcar que ha tumbado al Blue Denix, porque lo que me gusta es tener una ceja peinada y fijada y ya está. Si quiere un efecto laminado, este no lo consigue, lo consigue el Denix, ¿vale? Son productos diferentes. Pero para el día a día, el de gauche me gusta muchísimo más. Continuamos con el corrector de NYX, este es el que he escogido para utilizar y corregir algunas zonitas rebeldes que no haya cubierto la BB Cream de gauche. Y pongo en la zona de la ojera y por donde me sale el melasma, sobre todo esta zona de aquí, cerca del contorno del ojo, aquí. Me sale una mancha bastante importante, así que vamos a cubrirla con el corrector. Las ojeras y me voy a unificar el párpado, porque a mí se me ven mucho, mucho las venitas del párpado de los ojos. Esto también puede ser un tutorial de cómo maquillarte sin brochas y sin esponja. Pues como me maquillo cada vez que salgo de mi casa. Cuando me voy del viaje, no me llevo brochas ni esponja. Es todo con las manichas. Pero la vez se las tiene. Continuamos con el maquillaje y aquí viene lo que viene siendo el meollo de la cosa, ¿no? La base de lo importante, que es el colorete. En este caso, yo he escogido este de aquí, de Revolution, que es Fresh Strawberry. Fresh Strawberry. ¡Dios! ¿Por qué todo en inglés? O sea, Strawberry. Cuidado con esto, ¿eh? Porque esto está bien por el torro. Es válido tanto para labios como para colorete. Y yo esto lo tengo hace ya, yo creo que un año. Y me encanta este colorete. Huele literalmente a rosas. O sea, como al agua de rosas. Pues agua de rosas. Vamos allá. Yo es que estaba loca por utilizar el colorete. Esto es bien potente. Así que cuidado con este colorete si lo tenéis o si lo compráis. Porque... Hola. Me encanta. He visto también que hay chicas que utilizan el mismo colorete y se lo ponen en la zona del párpado. Pero como yo no sé si este colorete se puede poner en la zona del párpado, no lo voy a hacer. Continuamos y lo que hizo Gelly Viva Clase es un delineado bastante finito con un delineador en marrón. Yo voy a utilizar este de L'Oreal que espero que no me deje tirada porque está bastante seco ya. Lo tengo hace bastante tiempo. Y ya está. O sea, es un delineado como muy infinito que se hace ella sin muchas ganas. Hola, L'Oreal. Pasa por tu casa. A mí mira. A mí mira. ¿Me dejas terminar, por favor? Gracias. L'Oreal. L'Oreal. Para continuar voy a utilizar máscara de pestañas y no he visto que utilicé en marrón, pero a mí me apetece utilizar en marrón. Y voy a utilizar esta del Mercadona. Ya que no me pongo sombra. La verdad es que no se ve marrón. Es un marrón bastante oscuro. Ay. Voy a utilizar mi peine en multiusos. Yo siempre lo voy a limpiar al terminar. Lo utilizo primero en la ceja y luego en las pestañas para evitar que se me formen grumos. Y que quede más natural la pestaña. Así. Yo no sé si las chicas hacían las pecas al principio o al final del maquillaje. O sea, antes del colorete. Creo que se las hacían al final. Yo no tengo producto para pecas. Así que os voy a mostrar con quién me hago las pecas. Y es que cuando yo me rellenaba las cejas. Que parecía... No sé qué parecía. Porque es que yo ya tengo muchísimas cejas. Y me la rellenaba con ese producto súper oscuro de la tris. Pues lo utilizo para hacerme pecas. ¿Cómo lo hago? Pues muy fácil. Hago un puntito. Pues yo ya... Yo ya... Yo ya tengo pecas. ¿Vale? O sea, pero bueno. Vamos a hacer... Con el maquillaje vamos a enfatizarlas. Entonces, ¿cómo utilizo este producto? Me hago un puntito así. Lo cojo con el dedo. Y ya tiene el puntito ya en el dedo. Y lo reparto... Por las zonas. En muchos tutoriales he visto que las mismas chicas utilizan el colorete. Y se lo ponen en los labios. Se ponen hulos y ya está. Pero para traer un poquito de variedad he decidido traer un gloss y un perfilador de labios. El perfilador es de la marca Bourjois. Y es el tono 05 Berry Mouche. Este perfilador es bastante cremoso y bastante pigmentado. Así que lo que he hecho ha sido difuminar con el dedo. Y ahora vamos a aplicar encima este gloss de Essence. Gloss. 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 Y este es el resultado final de recrear este maquillaje. La verdad es que a mí me encanta. Sigue siendo esta tendencia de un maquillaje fresco. La piel se ve como piel. Me encanta sobre todo porque a mí me gusta mucho este tipo de tonos rosas tirando a Berry. Me encanta muchísimo. Y es un maquillaje que ya sinceramente yo ya me hacía antes. El problema es que ahora se ha hecho viral y ahora se llama así. Y tiene un nombre muy fancy. Pero yo ya siempre me pongo el colorete que parece que me ha pillado una insolación. Y soy feliz con mi insolación de colorete. Déjenme ser felices. ¿Vale? Y esto es todo por el video de hoy. Pero espero un momento. Por favor, si llegasteis aquí, dale al like. Dale al like que es gratis. Es gratis. Así que por favor, eso me va a ayudar muchísimo. Y espero veros en la próxima. Un beso enorme. Muah.